Yo, tú, él, hombre, hombre Hombre o mujer ¿Qué más da el color de su piel? ¿Qué más da el color de su piel? ¿Quién fue el que disparó? ¿Quién disparó? Criminal de la inocencia no hay perdón Criminal de la inocencia no hay perdón Vámonos, vámonos Llegaste aquí Con toda ilusión Buscando un edén Que no existe Hoy yo canto por ti Voy a cantar Solo lo haré por ti Lucrecia, Lucrecia, por ti Voy a cantar Solo lo haré por ti Lucrecia, por ti ¿Quién fue el que hizo la ley? Hizo la ley Se olvidó Que contra el hambre No hay condición Clasificó A los pueblos Por su situación ¿Cuánto dolor ¿Cuánto dolor Puede causar Un salvador De la patria Hoy yo canto por ti Voy a cantar Solo lo haré por ti Lucrecia, Lucrecia, por ti Voy a cantar Solo lo haré por ti Lucrecia, por ti Y además de cantar Hay que combatir Lucrecia, Lucrecia, por ti Al racista cobarde Hay que sling Lucrecia, por ti Además de cantar Hay que combatir Lucrecia, Lucrecia, por ti Al racista cobarde Hay que sling Lucrecia, por ti La ley de extranjería para un jaque millonario para la reina Sofía ¡Abre la puerta que llega el inmigrante! ¡Ya ha llegado sin dinero y no trae papel! ¡Abre la puerta que llega el inmigrante! ¡De eso vete a la ley, la ley, la ley!